Y este es Alastor, el grandísimo pedazo de cocéntrico... Yo no haría eso, querida. Esta cara fue hecha para la radio. ¡Se acabó! No me importa quién o qué eres. Te quedarás aquí y harás que esto funcione. Porque no será entretenido vigilar un hotel completamente vacío, pedazo de idiota. ¿Cómo digas? Te propongo algo. Hagamos un trato. ¿Crees que soy tan tonta como para hacer un trato con un demonio como tú? No por tu alma. ¡Solo un simple trato! Yo hago esto por ti bajo la condición de no involucrarme en esta frívola y nefasta tecnología televisiva nunca más. ¡Oh! ¡Charlie puede ver su sueño disolverse! ¡Tú eliges! Ah, bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos! ¡Hagamos este comercial! ¡Gracias por ver el video!